Amigos y seguidores, bienvenidos a Autos de Primera, soy Santiago Álvarez y hoy les presento la Ford Explorer ST, la versión más potente en la historia de este modelo, que ya completa 30 años de trayectoria en el mercado. Creo que nunca nadie se imaginó que algún día estaríamos cara a cara con un Explorer de 400 caballos de potencia. Eso fue motivo suficiente para que Ford decidiera otorgarle la sigla ST, que en el pasado usaron modelos como Fiesta o Focus y hoy identifica a las SUV más deportivas de la marca. ¿Su desempeño estará a la altura de ese legado? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Antes de hablar de rendimiento, manejo y otras características de este SUV deportivo, vale la pena revisar su ficha técnica y es que en esta ocasión desaparece el motor de 4 cilindros que ya hemos visto en otras versiones de la Explorer. En su lugar tenemos un V6 EcoBoost Biturbo de 3 litros que desarrolla 400 caballos de potencia y 563 Nm de torque. Todo esto es gestionado por una caja automática de 10 velocidades con selector circular y levas de cambio en el volante. A ello se suma la tracción total inteligente y el selector Terrain Management con 7 programas de manejo, entre ellos un modo Sport que ajusta los parámetros de la dirección, el pedal del acelerador y el sonido del motor. En realidad no hace falta un V8, pues emite un estridente rugido que nos invita a disfrutar al máximo cada aceleración. La sensación al arrancar a fondo es increíble y en realidad es mucho más rápida de lo que yo imaginaba. Más o menos tarda unos 7 segundos en hacer el 0 a 100 km por hora a la altura de Bogotá activando el modo Sport, el cual amplifica el ruido del sistema de escape a través de los parlantes del sistema de sonido. Si bien hay que explorar sus límites con responsabilidad, la arquitectura de tracción trasera y el motor longitudinal hacen más preciso su manejo. Y para completar, Ford Performance metió sus manos en la suspensión, la cual es más rígida. Así la Explorer ST resulta más divertida de conducir y ofrece un mayor control en curvas, aunque en realidad la disfruté más en la autopista. Eso se debe a que la caja siempre busca los cambios más largos y una dirección que a pesar de ser precisa no tiene ese feeling deportivo que esperaba. De todas formas, resulta ser muy ágil para pesar más de 2 toneladas y los frenos transmiten confianza, incluso tras un uso repetido. En general es más que solo pinta deportiva y cumple muy bien con lo que promete. Además, asistencias electrónicas como el control en curvas o el control de tracción fueron seteados específicamente para este modelo. Y según Ford, la velocidad máxima es de 230 km por hora. Nada mal para un vehículo tan grande. Luego de ver todo lo que este SUV puede hacer en carretera, no cabe la menor duda que su desempeño está a la altura de su agresiva estampa. En este caso, todos los elementos cromados de otras Explorer han sido reemplazados por acabados en color negro, como la insignia del capó, los faros LED y la parrilla que es más grande y cuenta con rejillas activas de ventilación. Y por supuesto, luce con orgullo el emblema ST en la parte frontal. En los costados también notamos que los espejos, las barras de techo y los rines son de color negro. En este caso tenemos unas ruedas de 21 pulgadas con pinzas de freno en color rojo y unas llantas Pirelli Scorpion en medida 275-45, lo cual permite tener una altura sobre el suelo de 21,1 centímetros. Y un detalle que me gustó es que Ford decidió que la luz de bienvenida sea el logo ST en color rojo. Atrás los camiones no son tan radicales y además de las molduras en color negro tenemos cuatro salidas de escape, que como dato curioso no son completamente rectas, sino que tienen una curvatura hacia el piso. El portón es de apertura eléctrica y además cuenta con la función de manos libres, lo cual nos da acceso a un espacio de 515 litros de capacidad si tenemos la tercera fila de asientos. Bajo estas tapas tenemos unos compartimientos para guardar objetos y además otra funcionalidad es este botón, que nos permite plegar de forma eléctrica la tercera banca y nos deja la configuración de cinco asientos para un espacio de 1,356 litros de capacidad. Como sucede con otros productos deportivos de Ford, la ST no tiene grandes diferencias frente a las demás versiones de la Explorer. Y aunque algunos plásticos y acabados son mejorables, en general tiene un buen aspecto y se destacan estas molduras que simulan la fibra de carbono. Además el volante es más grueso, tiene tres radios y en su base plana cuenta con el emblema ST. Al frente tenemos el display de información de 12,3 pulgadas, cuya visualización se modifica según el modo de manejo que elijamos y en donde podemos encontrar hasta el funcionamiento de las ayudas avanzadas a la conducción. Y para los que criticaron que la Explorer Limited tenía una pantalla tan pequeña, Ford decidió colocar en este modelo una pantalla vertical táctil de 10,1 pulgadas con interfaz SIM 3.4 y sonido Bang & Olufsen de 14 parlantes. Esto la hace más fácil de usar, pues es muy legible, el táctil es bastante rápido y tiene conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. Además se siguen conservando los botones de acceso rápido para algunas funciones y también encontramos un climatizador de tres zonas y puertos, USB-A y USB-C. Pero mi detalle de confort favorito es el ajuste eléctrico de las sillas y el volante, con memorias de posición y calefacción. De tal forma que es muy sencillo configurar una óptima posición de manejo que nos permita gobernar con propiedad esta gran camineta de 5 metros de longitud. Además los asientos multicontornos se denominan Active Motion y ofrecen un mayor soporte en las curvas, también son más cómodos y cuentan con 5 programas de masaje. Finalmente tenemos estos emblemas ST en el espaldar y la tapicería en cuero está perforada para poder disfrutar de la función de ventilación en los días soleados. Gracias a una distancia entre ejes de 3 metros y un ancho de 2 metros, la cabina de la Explorer es bastante espaciosa y es el lugar donde muchas personas quisieran vivir un viaje de larga distancia. Además tenemos funcionalidades como un sistema de entretenimiento para las plazas traseras, donde tenemos puerto HDMI y una toma de 110 voltios, por lo cual podemos conectar una consola e irnos jugando videojuegos durante todo el viaje. Además tenemos calefacción independiente para la parte de atrás, puertos USB tipo A y tipo C y también tenemos una cortinilla plegable para darle mayor privacidad. No podemos olvidar el apoyabrazos con su respectivo portavasos y la silla tiene la función de deslizarse hacia adelante o también regular la inclinación del espaldar para mayor comodidad. También tenemos un techo corredizo de doble panel. Y finalmente no podemos olvidar la tercera fila de asientos, que es igual a la de la Explorer Limited que probamos hace algún tiempo y cuyo video pueden ver haciendo clic en la parte superior. Podríamos dedicar un video completo a hablar del confort y la tecnología de la Explorer ST, pero como ya detallamos muchas de esas características en el video de la Explorer Limited, solo haremos un breve repaso al equipamiento, que incluye iluminación full LED exterior, encendido remoto, teclado de acceso, sensor de luz y lluvia, cámara con visión 360 grados con autoolimpiado, navegador GPS, asistente de parqueo activo y un cargador inalámbrico, entre lo más destacado. La dotación de seguridad también es bastante profusa y hay 8 airbags, ABS y control de estabilidad Advanced Track, entre otros. A ellos se suman múltiples ayudas avanzadas a la conducción, como las luces altas automáticas, monitor de punto ciego, asistencia anticolisión con freno autónomo de emergencia, control de velocidad adaptativo con funciones Top & Go y asistente de manejo evasivo. Gracias a todo eso, la Explorer recibió el Top Safety Peak Plus del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos. ¿En qué podría mejorar la Explorer ST? Tal vez los plásticos del interior, quizá un panel de instrumentos más llamativo y de pronto un feeling más deportivo de la dirección y la caja de cambios. Pero en realidad este vehículo me encantó por su rendimiento general, lo fácil que es usar toda la tecnología que tiene y la gran comodidad que ofrecen sus sillas. En realidad es un vehículo que cumple muy bien con la promesa de ser una gran camioneta familiar que se puede usar a alta velocidad. Al final, la Explorer ST es un vehículo que sin perder su vocación de transporte familiar, ofrece un carácter deportivo poco usual en una gran camioneta americana de 7 puestos. Y en cuanto al consumo, los motores de Ford suelen tener mucho bus, pero no ser tan eco. Y en promedio registra unos 21 kilómetros por galón de gasolina extra. Y finalmente, llegó el momento de despedir a la Explorer ST, un vehículo que me sorprendió por todo lo que ofrece. Es un carro ideal para alguien que busca espacio y confort, pero que también tiene ese lado entusiasta y le gusta acelerar a fondo cada vez que puede. Precisamente esa doble personalidad es lo que mejor define a esta gran camioneta, que no tiene rivales directos en Colombia, pues lo más parecido es una Dodge Durango SRT, que no se vende en nuestro país. Y cualquier ejemplar europeo de altas prestaciones cuesta mucho más. El precio de este vehículo lo encuentran en la descripción del video. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la Explorer ST? ¿Creen que vale la pena montarse en una camioneta de este perfil? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si les gustó este test drive, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones de nuestro canal para que no se pierda ningún contenido de autos de primera. Hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!